Bueno, hoy tengo el honor y el privilegio, honor y privilegio, honor and privilege of having a conversation with one of our beloved members of UCC. Hoy tengo el honor y el privilegio de entrevistar, de conversar con una de las personas que amamos en esta congregación, que amamos y queremos, y es nuestra hermana Berta. Yo le voy a pedir si me ayuda, por aquí, al frente, en un momentito, que vamos a conversar con ella y hoy, ¿quién mejor para estrenar nuestras nuevas sillas que la hermana Berta? ¿Quién mejor? ¿Verdad? Así que, we're gonna, we're gonna, ¿cómo se dice estrenar en inglés? Today we're gonna estrenation, nuestra sillaation, pero no en esta, hermanita Berta, ¿por qué esta alarmé yo? No, mejor, mejor siéntese acá, porque esta alarmé yo y no queremos una tragedia, le voy a dar este. Quiero, creo, de verdad, que sometimes we see people at church, but we don't know them, and every person has a story. Creo que en ocasiones vemos a personas en la iglesia, pero no los conocemos, en realidad, nada más, ah, el hermano, ¿cuál? El de la camisa roja, eso no es una descripción, es el hermano, fulano, hay historias. Y hoy, I really want to hear the story of Berta, la hermana Berta. ¿Quién es la hermana Berta? No sé. Póngase el micrófono. Bueno, yo soy una de las Bertas, no sé cuántas hay. ¿Cuántas Bertas hay aquí en UCC? ¿Cuántas Bertas hay? Ninguna. Solamente una, la única, la verdadera, la gran, Berta. El reemplazo. El reemplazo. ¿Cómo llegó, cómo llegaste, puedo hablarle de tú? Sí, cómo no. ¿Cómo llegaste a UCC, Berta? Vine a UCC en el verano de 1962. Summer, 1962. Vine con una beca, porque en ese tiempo había mucha, mucho... Calor, porque era sólido. Sí, no, no, no. Había mucho interés en saber cómo era el comunismo, qué cosas hacía, qué cosas estaba haciendo, trabajando en eso. Y claro, Estados Unidos no quería eso. Es más, el trabajo que había en toda la América Latina era entre los profesores, porque sabía que si los maestros de escuela entendían el comunismo, entonces nosotros lo íbamos a pasar a los niños, y por eso es que ofrecieron unas becas para los profesores. Por dos semanas, estuvimos un grupo más o menos de quince o veinte profesores, maestros de escuela, de toda la América Latina. Entonces, ¿viajaste de México para acá? So, you travel from Mexico to here to get all this, you know, knowledge and all of that. Is that, so, from Mexico, where in Mexico? En México, yo vivía en una ciudad que se llama San Pedro, Coahuila. ¿Alguien de San Pedro, Coahuila aquí? ¿Nadie? No, nadie. Está cerca de otra ciudad más grande, Torreón. ¿Alguien de Torreón aquí? ¿No? Aquí por Reynosa. Sí, sí. Y estas becas eran totalmente sin cobro alguno, eran totalmente ofrecidas. Nos pagaban el viaje y la estancia aquí, la comida, todo. And when you came here in the summer of 62, you came single? Uh-huh. You came single? Sí. Tenía siete, más o menos siete, ocho años trabajando en la escuela. Y claro, como ni siquiera tenía novio. Ya decían que yo me iba a quedar como para vestir santos. How old were you? En ese tiempo. No recuerdo. ¿Quién sabe? Pero, aunque hayan sido 30 años, no novio, ¿ok? Niñas, no novio, hasta los 30. Sí, tenía 29. ¿29? ¿Ya vieron? ¿No novio? A ver, aquí, ¿cuántas de 29 hay? Levanten la mano. Nadie. No novio. Diles, Barca, por favor. Ya lo dije. Ya lo dije yo. Soy el pastor de aquí. Bien, bueno, entonces, conociste, llegaste a UCC, dijiste, bueno, aquí estoy en Abilene, I'm here in Abilene, there's this church, beautiful building, I'm going to go there. What brought you here? ¿Qué te trajo así? En ese tiempo estaban, recién terminaban el edificio de Gartner, que ahora ya está remodelado. Pero, este, teníamos dos instructores, que eran J.W. Treat, que era el jefe de los estudios en español, y Haven Miller, que también era profesor de español. Bien, y fue aquí en Abilene donde conociste a tu esposo. Sí, aquí lo conocí, la estancia aquí era por seis semanas. Six weeks. Ajá. Y nos llevaron a viajes para conocer la vida en los Estados Unidos, que era tan hermosa, todos tan elegantes, y en fin, no es como Latinoamérica o como Rusia. Rusia, Rusia es un país pobre, eso nos decían. Eran muy buenas las clases, las clases eran en español, porque si eran esos dos profesores, los que enseñaban español, que nos daban a nosotros las clases, y hablábamos sobre todo de las diferencias entre Estados Unidos y otros países. Más o menos era eso, por seis semanas. Seis semanas. Y fue ahí, entonces, donde conociste a tu esposo, fue en UCC, o fue en la universidad, ¿cómo fue esa historia? En ese tiempo, UCC no era universidad, era colegio. Ah, el colegio. Sí. Christian. Aveline. College Church. College. Sí. Sí, como dije, veníamos por seis semanas, y la última semana yo vine a la biblioteca a estudiar para los exámenes, y allí estuve toda la mañana, después ya a mediodía. También en ese tiempo, la biblioteca estaba junto a, este, the bean. The bean. La cafetería. La cafetería. La cafetería. So, just to be on the same page, the day you met your husband, you went to the library to study, right? Uh-huh. Okay. To study, study, or to study? No, 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 no. To study. To study, yes. To study. Just to be clear. Just to be on the same page. Sí. Vine a la cafetería y traía mi boletito donde me daban la comida, y me paré en la fila porque en ese tiempo hacían fila. Hacían fila, en el bean. El bean es la cafetería de la universidad para los que no sepan. Y allí adelante de mí estaba este hombre que era todo un cowboy. Un cowboy. Bien, bien. Porque él estaba trabajando, él era, ¿cómo se llama? ¿Ingeniero? No, 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 no. Era doctor en medicina, pero para los animales. Veterinario. 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 No me acuerdo las palabras. Veterinario. Entonces, claro, él iba donde estaban las vacas, los animales, y andaba con botas y todo eso. Y él dio vuelta y dijo, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo no le entendí nada. ¿En inglés? En inglés. Y entonces, él me dio su boleto de la comida porque ahí tenía el nombre. Ya me di cuenta, ah, este es el nombre. Bueno, yo le di el mío para que él viera mi nombre y empezamos a tratar de hablar. Y dijo, nos sentamos juntos. Sí, bueno, buscamos una familia que él conocía, que sabían un poco de inglés y español. Entonces, nos sentamos con ellos y ellos nos tradujeron. Y eso fue todo. Pero fue, fueron las botas lo que te atrajo de, no, 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 no. I'm just asking questions, you know. I'm just asking questions. No. And that was how long ago? Bueno, era en el 62. En el 62, too. Okay, excellent. Sí, okay. Total, cuando yo regresé a mi pueblo, a mi ciudad, él me escribía y yo trataba de escribir. Y se me ocurrió decirle que si yo le mandaba una carta, que él me corrigiera los errores. Uf, la carta llegó roja. ¿Y tú le corrigías el inglés? Perdón, el español? No, él ni trataba de, no, no sabía nada de español. And then he learned. No. 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 Aprendió cuando nosotros ya estábamos casados, teníamos ya dos chicos y fuimos a Argentina como misioneros, un grupo. Allá tuvo que aprender español. Allá tuvo que aprender. Verdad, no quiero tomar más tiempo, pero me gustaría si nos puedes compartir algún momento en tu vida que el dolor se apareció, pero que tu fe en Cristo te ayudó a salir adelante. ¿Cuál es un momento en tu vida cuando el dolor, el dolor, el sufrimiento te golpeó o te golpeó y tu fe en Cristo te ayudó a ir a la oscuridad? Hubo muchos momentos porque estando en un país que no conocemos y que las costumbres son muy distintas, simplemente la forma de hablar también es muy distinta. Pero lo que más me dolió varias veces fue que mi papá murió y yo estaba muy lejos para ir al funeral y después otras de la familia también murieron. Y para mí eso fue muy triste, pero gracias a Dios teníamos la fe que nos hacía, nos hizo, nos hizo ir hasta Argentina y con la ayuda de todo el grupo misionero hoy podíamos pasar esos momentos difíciles. Muy bien. ¿Qué es un mensaje que le quisieras dar a la congregación? Un último mensaje que te gustaría darle a esta iglesia en particular. Tú que los conoces, que sabes quiénes se portan bien, quiénes se portan mal. Yo los veo y sé cuáles son los que se portan. Creo que todos son los que se portan mal. No, 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 no. Al contrario. ¿Todos se portan bien? Sí. Oh, wow. Porque yo me cuento entre ellos. Ah, te cuentas entre ellos. ¿Cuál es un mensaje que nos quieres dar a nosotros como iglesia, Berta Hoy? Ah, creo que lo que más necesita toda congregación, no solamente esta, es tener una fe firme y no una fe que hoy sí trabaja y mañana no. Y dedicarnos exclusivamente a la iglesia, al estudio de la palabra de Dios, porque el estudio de la palabra es lo que va a sostenernos cuando estamos débiles, cuando tenemos algún problema, cuando tenemos un miembro de la familia que fallece. Es lo único que nos puede sostener y poder seguir adelante. No es una cosa que, digamos, si tengo ganas hoy voy a estudiar o voy a leer la Biblia. No es esa la situación o la clave para salir de esas. Las otras cosas que hay, inclusive las comidas que hay, son secundarias. Lo principal es la Biblia, el conocimiento de Dios y de Cristo. Muy bien. Gracias, Berta, por tu tiempo. Te agradezco con todo el corazón por ser la valiente que dijo, yo hago la primera entrevista. No, no, no dijo nada. Te obligaste. Gracias, Berta. Vamos a tomarnos dos minutos para saludarnos unos a otros y desearnos bendición en el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie.